Tuve que operar una paciente para poder ponerle ortodoncia. Sí, antes. Yo sé que parece raro que tengamos que operar una paciente antes de ponerle ortodoncia, pero esto es lo que ocurre cuando los pacientes tienen problemas transversales. Esta quinta fase, que pudiera parecer estar de última o entremedio, va de primera para poder resolver los problemas del paciente. Primero tenemos que resolver los problemas transversales y después van a ir las otras fases que ustedes ya conocen. ¡Wow, wow, wow! Y esperen un momentito chiquitito. Que justo cuando estaba editando este video me di cuenta que no les expliqué que es un problema transversal. Que para mí es obvio porque soy ortodoncista, pero para ustedes no. Pacientes con problemas transversales significa pacientes que tienen mordida cruzada posterior. Así que si usted tiene o conoce a alguien que tiene una mordida cruzada posterior, quizá necesite una cirugía como la que van a ver. Y ya, eso es todo. Sigan viendo. Pero entonces, en este caso, hay esa quinta fase extra que tenemos que hacer. ¿Estamos listos? ¿Para dónde? ¿Por aquí? Sí. Sí. Ok, déjenme contarles un poquito de la historia de Ingrid. Ingrid llega conmigo con unos brackets anteriores, ya con un tratamiento previo. Cuando llega conmigo, llega con muchos problemas en su articulación temporomandibular. Por lo tanto, decidimos hacer una guarda para esos problemas. Para hacerles el cuento corto, duramos con la guarda algunos meses hasta que ya logramos eliminar todos esos chasquidos, dolores, límites de apertura, en fin, todos los problemas que Ingrid tenía. Y cuando íbamos a pasar de la guarda a los brackets, nos dimos cuenta que Ingrid tenía un problema transversal. Tenía una mordida cruzada posterior. Entonces, después de la guarda, pero antes de los brackets, como esa primera fase del tratamiento de ortodoncia de todos los pacientes que tienen problemas transversales, hicimos la cirugía que se llama SARPE, expansión rápida palatina asistida con cirugía. Esto es lo que se debe hacer cuando un paciente ya está adulto. Cuando un paciente es niño, se hace una expansión rápida palatina, pero tomada de los dientes, de las muelitas del paciente. Cuando ya está adolescente, se puede hacer MARPE. Se utiliza el mismo tornillo que le colocamos a Ingrid en el paladar, es decir, este, pero no se hace cirugía. Solamente con ese tornillo se expande, que está tomado de cuatro microtornillos que atraviesan el paladar. Se abre la sutura y es suficiente. Pero bueno, ¿quieren ver cómo se encuentra Ingrid solamente cinco días después de la cirugía? Vean y escuchen, ustedes mismos. Alexa, apaga la música. Vente, ¿eh? Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te has sentido? Inflamada, con dolor de cabeza y con presión en los dientes. Ok. ¿Han pasado, qué, cinco días de la cirugía? Cinco días hoy. ¿Pero ya estás trabajando o no? Sí, ya estoy trabajando. ¿Desde el lunes? Desde el lunes. Ahora estoy en casa, pero la próxima semana ya me... Ah, o sea, te dieron como home office. Ya. ¿Cuándo ponemos esa hora que dijimos? En 15 días más o menos. En 15 días. Cuando se abra el espacio. Listo. Muchas gracias, Ingrid. Ok, pero ¿qué fue lo que le hicimos a Ingrid realmente? Para que usted pueda entender. Vamos a suponer que este es el maxilar visto desde arriba, como la fotografía que están viendo ahora. Y que esta es la mandíbula vista también en una forma oclusal, como la foto que están viendo ahora mismo. Vamos a suponer que la distancia entre primer molar y primer molar es de 70 milímetros. La distancia del maxilar tiene que ser de 70 milímetros más 5 milímetros. Es decir, de 75 milímetros para que los molares superiores pasen por delante de los molares inferiores. Si el maxilar de aquí a acá mide 70 milímetros o menos, mide 69, 68, que pasa muchas veces, pues ahí se va a necesitar abrir la sutura media palatina para expandir hacia los lados el maxilar del paciente. Ahora bien, doctor, ¿qué hacía usted en esa cirugía? Si usted no es cirujano maxilofacial, el problema está en que la sutura media palatina no se puede abrir solo con cirugía. El tornillo del que les hablé anteriormente, este, lo colocó este servidor durante dicha cirugía. A ese tornillo, Ingrid en su casa va a tener que irle dando vueltas y vueltas y vueltas todos los días para que vaya abriendo. Y que al final de abrirlo todo, pues el maxilar ya se expanda lo que necesitamos, para que las muelitas de arriba pasen por delante de las muelitas de abajo. Nos tardaremos alrededor de unos 15 días haciendo eso y luego le vamos a poner brackets otra vez a Ingrid para que quede muy, muy bien. Bien, chicos y chicas, no me queda más que agradecerles que hayan visto este video. Si les gustó, denle like, por favor, sobre todo este nuevo formato que estoy tratando de hacer porque es que sencillamente no tengo tiempo de grabar a veces. Así que voy grabando poquito a poquito durante la semana los eventos importantes y se los voy platicando por aquí. Además de eso, recuerde suscribirse, por favor, que yo quiero seguir haciendo estos videos para enseñarles a ustedes todo lo que tiene que ver antes con la odontología general y ahora con el ortodoncio. Y además, como siempre les digo, suscríbase, porque es que habla muy bien de ustedes estar suscrito al canal de un dentista, pues se nota que le preocupa su salud bucal. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, likes, dislikes, déjenmelo por allá abajo. Usted ya sabe qué hacer. Nos vemos la semana que viene, chicos, que tengo que ir a atender mis pacientes del posgrado, que ya terminé, pero que todavía tengo que atender los pacientes ahí. Bye.